Bueno, esto es Radio Nemo parte 2 y en este vamos a hablar de la segunda canción del disco que se llama Tierra plana. La canción, empezamos por el beat que es más o menos de donde parte todo y arranca con un sample de Blur del disco Think Tank, que es del 2003, el tema Brothers and Sisters. Tiene al principio un break de batería guapísimo, que yo no sé si es tocado o es ampliado, pero suena muy hip hop el break. Me jodí un poco ampliarlo, pero me moraba mucho por otro lado. Pero lo que hice fue grabarlo en un cassette, el tema, y en un Walkman, en este Walkman además, que tengo destripado. Entonces, a través de este potenciómetro que hay dentro del Walkman, tú lo puedes bajar la velocidad del motor. Entonces, varías el pitch, en realidad estás variendo el pitch del cassette. Entonces, lo he utilizado para resamplear muchas cosas. Sobre todo temas que se ampliaba de MP3, porque me los grababa a cinta y luego los pasaba aquí y los podía manipular. Incluso en directo he hecho alguna manipulación. Pues pasé ese tema aquí y samplié ese cacho de batería del inicio. Y encima de ese break de batería, empecé a construir el resto, a añadir el resto de samplers, que ahora os contaré cuáles son. La cosa es que luego no me terminaba de convencer y retoqué yo la batería con los pads y con unos sonidos de batería genéricos, de los típicos. Pero la toqué igual, con el mismo group que el del sampleo. Entonces, del sampleo solo quedaron unos pequeños segundos que suenan al principio del tema, antes, en la intro del tema, antes de que parta y entre lo que es el tema en sí. Quedaron unos segundos del sampleo del cassette. Igualmente, del cassette, también sampleé, o sea, no del cassette, sino del wallman. Durante el tema, acompañado de las cajas, suenan muchas veces el play y el stop. Los sonidos estos, pues, los grabé con el micrófono y suenan a lo largo del tema varias veces. Todos los plays y stop que escucháis y sonidos, así como de cassette, que se escuchan en esta canción, están grabados directamente con un micrófono desde el sonido de cuando lo hace el wallman. El segundo sampler que vino para esta canción, con el que empecé a construir encima del break este de Blur, es uno de Lee Scratch Perry, del tema, pa, 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 ya, no sé si es ya uno, ya primero, ya hay. Nada, un tema que descubrí escuchando tú, yo no soy muy, no estoy muy puesto en la música jamaicana, pero sí que de vez en cuando me da y escucho mucho tú, que el dab que es lo que más me mola quizás, sobre todo por los bajos así profundos, tal, y es un tema muy mítico de Perry y me ha molado muchísimo el bajo y, sobre todo el bajo y el juego de trompetas que, de vientos que hay, la versión dupe esta que, como no tiene voces y tal, entonces ahí samplié, pues, todo todo lo, lo gordo. Esta canción, el Tierra Plana, es una canción un poco compleja musicalmente, porque la idea desde un principio era que fueran tres canciones en una, son tres, tres bits distintos, el del principio y el del final, utilizan este sampler, como, 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 como corazón, como centro, solo que al principio suena más, un poco reggae, no tanto, pero un poco, y el final es, eh, partiendo del mismo sampler, pero con un sonido un poco más boom bap, más, más Nueva York, más sonido de Nueva York. En cambio, el cacho del medio es el que lleva otra parra, que ya os explicaré luego. Eh, cuando utilicé este sampler, al final, eh, en principio utilizaba el bajo, también, pero al final eliminé el bajo y, y mi colega Grumo, que siempre están todos mis discos, eh, retocó él, el, el, el bajo a su rollo, eh, el de la primera parte y de la última parte, la primera parte con un poco más reggae y la última parte un poco más, más, eh, más funk, más, 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 con otro grupo. Y, para darle un rollo, pues, un poco más tocado, un poco, un mejor sonido, porque al final el bajo filtrado, está guay, pero, no sé, me, me gustan los bajos reales, y teniendo a Bruno que, que siempre puede aportar ahí, pues, al final, pues, eliminar, eliminamos el bajo del sampler y dejamos, y tocamos el bajo. Entonces, del sampler al final quedaron las trompetas y un poco, algunos delays y tal, aunque lleva más capas de delays que, que le estoy añadiendo yo, y algunos teclados que le, que le añadí yo, lleva melódica, también tocada por mí. Eh, el tema tiene una segunda parte, un segundo beat, y aquí es donde entronca un poco con la letra, también. La letra, eh, no es un rap típico, es, voy jugando un poco con las, sobre todo la primera y en la última parte, con la misma frase, pero cambiándole el orden a algunas palabras, para cambiarle un poco el sentido en cada, en cada fraseo, ¿no? Entonces, le enseñé el, la primera versión del tema, tenía creo que la segunda parte, era distinta la letra, pero, y la segunda, el segundo beat, era un rollo un poco más electrónico, más experimental, que rompía bastante con el primero, y le enseñé el tema a, a mi amigo Mike, Mike de Acqua, eh, de la boca, sí, de la boca, y, y le gustó, tal, y me dijo, tal, me recuerda un poco al tema Construxau, de, de Chico Huarque, y dije, hostia, es verdad. Construxau, de Chico Huarque, es un temazo de los, de, de los setenta o sesenta, de Chico Huarque, eh, hace un poco eso, bueno, hace eso, directamente, va contando una historia, pero la cuenta dos o tres veces, y cambiando frases, eh, cambia el sentido de la historia, cambiando palabras de sitio, cambia el sentido de la historia, es brutal, esa canción, yo tengo que reconocer, que esa canción, no la, no la conocí hace mucho tiempo, sino que la conocí a través de una versión, que hizo Fito Paez, en castellano, de la canción, hace no muchos años, en un disco de la misma canción, es para Aliens, hizo una canción, una versión tremenda, Fito. Y yo ya sabía, de hecho, yo llegué a Chico Huarque a través de Fito, porque Fito, eh, muy fan de Chico Huarque, y, y en una canción, que se llama Carabelas Nada, eh, nombra a Chico Huarque. Chico Huarque tiene puestos, los anteojos que dejé, sobre un cuaderno con su rojo. Eh, lo cual, ojo, también es importante para el resto del disco, este detalle de Fito Paez. Entonces, eh, cuando Mike me da ese detalle, dijo, coño, pues sí, pues, en realidad es un poco una versión de, de esto, ¿no? Que lo hice inconsciente, o, no, no, no era consciente de que estaba copiando Chico Huarque. Así que cogí, borré el beat de la segunda parte, y directamente samplé, para la segunda parte, el tema de construcción de Chico Huarque. Entonces, lo que hice fue, eh, cambiarle el rollo completamente al tema, y hacer, que ya sea un beat muy, lofi, hip hop, pero cañero. Eh, para quitarle un poco el rollo tocado, que tenía la primera parte, y el poco boom-bap de la última parte, pues, un poco el rollo lofi, cañero, sucio. Y cogí el tema de Chico Huarque, y lo, y lo destripé. Lo, lo trocí en 20.000 rebanadas, y fui mezclando rebanadas, cambiando beats, y quedó uno de mis beats favoritos del disco. La parte más hip hop del disco, es, creo que mi, el segundo beat de, de Tierra Plana, es, es, es tremendo. O sea, es lo que más me gusta a mí, de lo que mejor me quedó, quiero, creo yo. Y es lo que menos arreglo tiene un plan musical, sino que es más de trocear y, y, y puro y duro. Y, que, y también es la parte más rápida del tema, que, que me esquivo la otra parte de ir combinando frases, tal, sino que es más un rap. Y luego la tercera parte vuelve al sample original, pero de un tono más, más hip hop. Y la letra, pues, habla un poco de, de, de las contradicciones que tenemos ahora, y de las luchas que tenemos ahora, y de como todo, al final, todo se ha convertido en un, todo vale. Y, y no me creo nada, y con tal de desconfiar, pues, al final nos acabamos creyendo que la Tierra es plana. Y, y, y esto un poco un absurdo, el mundo en el que vivimos. Y, un poco eso intenta mostrar la canción, por lo menos desde mi perspectiva. También el nombre de Tierra plana viene un poco relacionado con, a lo que es la, el, el, el punto Nemo, la Tierra plana, eh, los mares, todo, todo eso está un poco relacionado a los nombres. Eh, cuenta, este tema, además de Bruno, en el bajo, pues, al final me faltaba un plus, y se lo dije a mi, a mi gran amigo, y el gran DJ, Psycho, que se rascara algo, y se hizo unos esclashes bestiales. Y, y ya, al final del tema, al final del tema, claro, Chico Huarque me la había dejado picando ahí, ¿no? Entonces, eh, digo, yo llegué a Chico Huarque a través de, de Fito Paez. Entonces, tengo que meter a Fito Paez de alguna forma, porque a mí Fito Paez me flipa, soy muy fan. De hecho, escucho música, la primera afición que tuve es a Fito Paez. Entonces, eh, eh, creo que no lo habías ampliado nunca todavía, o, o muy poco. Entonces, eh, dije, coño, ¿cómo puedo meter a Fito Paez aquí? En el tema Carabelas Nada. Es un tema de, de finales de los ochenta de Fito Paez, muy, muy, muy yacero. Y, entonces, al final de esta canción suena ese fragmento de Carabelas Nada, donde, donde Fito Paez lo nombra. Y suena como, como en una radio, como si estuvieras en, 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 en una playa escuchando la radio, con un ruido de mar de fondo y una radio así un poco tal. Y va sonando el tema Carabelas Nada de Fito Paez. Y eso me lo he dejado tanto para el siguiente tema de, de, del disco, que ya os contaré cuál, cómo, cómo va la historia, pero también está con, también anda Fito y Carabelas Nada por, por ahí. Así que nada, espero que, que os molen estos detalles y, como ya sabéis, eh, está abierto el pre-order para la edición en vinilo de Punto Nemo. Eh, entra en el enlace en mi bio, en mi Facebook también está el enlace, lo podéis encontrar aquí abajo. Y, a ver si os interesa el rollo, podemos sacarlo en vinilo. Gracias, paz. Gracias, paz.